Espera que acá se puede reparar eh, espera Hay un banco de reparación Uy la concha de esta hermana, corre boludo Patitas pa' que las quiero boludo Ahí está esa, me cagué todo por esa risa del orto La mutilé Esta noche no duerme No boludo, me cagué todo por la risa Yo digo, ¿de dónde quién carajo mandó esa risa? Empezó a sonar como una especie de Freddy en definitiva Sí, una risa diabólica